Yo disparando al cabrón que está allá, te la me cago en ti Yo como un pollo aquí sentado Se nota, se nota, mira que es como papayera No jodis, no jodis No jodis No jodis No, si está en el piso, ya no jodis Vete pa'l carajo, como diente este cabrón me las pegó todas No jodis